Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestro canal y bueno, habréis podido ver este mismo fin de semana que ha habido poca actividad, no ha habido actividad, mejor dicho no ha habido resumen de la clasificación, no ha habido resumen de la carrera, ¿por qué es esto? Bueno, no me ha dado tiempo a llegar a comentarlo porque fue todo aquí muy rápido y tuve que ya que empezar a hacerlo allí pero esos vídeos, esos resúmenes de las carreras, esos resúmenes de las clasificaciones como hemos estado teniendo aquí la pasada temporada y habéis podido estar viendo van a estar este año en Car & Driver, por ahora van a estar este año en Car & Driver los vais a poder ver allí, vais a tener un enlace en la descripción y un enlace en los comentarios para ir a ver allí el canal y allí, como digo, se va a hacer todo ese contenido se va a hacer mucho contenido allí, al igual que estaba haciéndolo aquí el contenido aquí no va a frenar, lo único que sí que es posible que los fines de semana haya menos contenido porque es obviamente pues muy incompatible realizar dos resúmenes distintos uno para este canal y otro para el canal de allí entonces, ir a ese canal, allí podréis ver, como digo, todos esos resúmenes esos resúmenes de las clasificaciones, vídeos de noticias por ejemplo, hoy hemos hecho un vídeo acerca de Ferrari allí lo vais a poder estar viendo voy a estar colaborando con Car & Driver e incluso voy a estar también escribiendo artículos así que todo el contenido que me veáis lo podéis ver allí lo compartiré por redes sociales para que podáis estar atentos aún así, el contenido aquí no va a desaparecer lo único que sí que la actividad, sobre todo los fines de semana va a ir bajando ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? bueno, voy a hablar un poco acerca de mi opinión el canal también se va a convertir un poco más acerca de la opinión que yo tengo sobre ciertos aspectos y tras esta primera carrera que hemos tenido con esta nueva era voy a hacer mi opinión acerca de lo que ha sido este gran premio de Bahrein mi opinión acerca de la victoria mi opinión acerca de, por ejemplo, Ferrari, de Red Bull incluso lo voy a dar creo que Red Bull voy a dar una opinión breve porque la verdad que Red Bull, pues hay mucho de lo que hablar ahí como perdieron en sí todos los puntos porque es que cayeron los dos además también, bueno, han salido obviamente pues por qué ocurrió esto así que yo creo que otro vídeo vamos a hacerlo pero me voy a centrar más en lo que ha sido esa carrera de Red Bull más que en lo que les llegó a ocurrir vamos a comenzar, por supuesto, pues hablando de Ferrari vamos a hablar, por supuesto, de Leclerc y Carlos Sainz los dos pilotos que quedaron, primero y segundo primer doblete de Ferrari desde el año 2019 también en esa primera carrera se confirma lo que veníamos diciendo aquí que Ferrari iba a estar peleando el Mundial yo ya os comenté incluso, por ejemplo, que Ferrari va a ser el campeón del Mundial de Constructores eso es lo que yo dije y mira, están bastante competitivos no me voy a echar flores porque es algo aquí os hemos estado informando de que era muy posible de que Ferrari estuviese bien y pues, por ejemplo, están ahí se les ha visto un motor muy competitivo pero ya ni siquiera solo el motor o sea, lo del motor se puede ver lo he dicho en muchas ocasiones se puede ver muy claramente gracias a que Alfa Romeo y Haas lo de Haas es sorprendente yo esto Alfa Romeo todavía podía llegar a ser pero Haas no me lo esperaba pero bueno, ahora hablaremos más allá pero obviamente se puede llegar a ver lo bueno que es ese motor por lo que estamos viendo como estoy comentando por obviamente esos factores que la verdad se está viendo ahí pero ya ni siquiera es solo el motor porque lo hemos visto que incluso en velocidad punta del Red Bull llegaba a ser un poco mejor porque Verstappen pillaba a Leclerc ahora vamos a hablar de esa batalla pero en sí el ritmo del monoplaza fue muy bueno fue el mejor monoplaza que mejor cuidó los neumáticos la degradación de los neumáticos fue extrañísima nadie la entendió hubo estrategias de cuatro paradas la verdad que eso está también bastante bien porque es un poco un cambio que hemos tenido este año así que también habrá que adaptarse a los nuevos neumáticos y a la nueva degradación pero como digo Ferrari fue quien mejor los cuidó porque tenían mejor degradación que lo que tenía Red Bull fueron los que mejor ritmo tenían Carlos Sainz estuvo más lejos del ritmo no tuvo el ritmo ni siquiera del Max Verstappen iba a quedar tercero de no ser porque Verstappen y Sergio Pérez habían al final abandonado aunque bueno en la salida estuvo bastante cerca de Verstappen pero no sé yo si hubiera conseguido al final pasarlo pero aún así obviamente Ferrari es el mejor monoplaza Carlos Sainz ya ha dicho que no estaba bien este fin de semana que no estaba muy contento con su rendimiento así que vamos a ver a Ferrari en lo alto de la parrilla un Leclerc súper competitivo desde la primera carrera como he comentado la batalla con el vigente campeón un piloto que ha estado la temporada pasada compitiendo de tú a tú y muy bien contra el mejor piloto que había en la parrilla contra el piloto que ha ganado 7 mundiales lo estuvo batallando Leclerc muy bien siendo muy listo lo he comentado en las redes sociales lo ha confirmado Leclerc Leclerc cuando Verstappen intentaba adelantarle Leclerc le dejaba el espacio y frenaba mucho antes en la curva 1 para coger el DRS y en la segunda recta de DRS poder pasarle y en la curva 4 salir líder y ya el resto de la vuelta eras tú el líder Leclerc fue muy listo lo hizo muy bien y además lo que más me extraño de ahí no es que Leclerc lo hiciera porque sabemos Leclerc que es un muy buen piloto y que además con Verstappen tienen muchísima experiencia porque competían juntos en el karting son dos de los pilotos que mejor se conocen en toda la parrilla pero ya no por eso porque obviamente eso me lo espero de Leclerc porque es un muy buen piloto lo que más me ha extrañado en esa acción es que Verstappen cayera repetitamente en todo eso obviamente una tras otra las 3-4 veces que lo hicieron hasta que finalmente ya no pudo continuar con ese ritmo Leclerc y cayó lo estuvo haciendo continuamente cometiendo ese mismo error y dejando Leclerc hacer lo que quería me extrañó mucho porque Verstappen es un piloto con más años de experiencia que Leclerc que obviamente podía haber llegado a leer eso que es vigente campeón del mundo ha ganado un campeonato del mundo me pareció muy extraño que obviamente pues sigue siendo muy joven tiene que mejorar pero eso es un fallo que a los Hamilton a los Vettel a los Alonso tampoco deberíamos llegar a ver hablando por Carlos Sainz como él mismo ha comentado no estaban al ritmo no estaban este fin de semana lo ha comentado Carlos Sainz no se sentía muy cómodo yo creo que lo he comentado en el canal este año va a ser el año que Carlos Sainz va a ganar su primera victoria ha conseguido un segundo puesto igual a sus mejores marcas que consiguió tanto en Mónaco como en Italia 2020 Mónaco 2021 y yo creo que vamos a verle por supuesto yo creo que va a pelear por el mundial no sé yo si acabará ganándole el mundial yo creo lo he comentado aquí por ejemplo yo comenté que Leclerc iba a quedar por delante en el mundial yo creo que al final Leclerc a la larga y con un coche competitivo lo hemos visto esta carrera que creo que puede llegar a ser mejor pero Carlos Sainz va a estar ahí sin ninguna duda va a estar peleando va a estar carrera tras carrera poniéndole las cosas muy difíciles ya el año pasado lo acabó ganando así que veremos de lo que finalmente es capaz Carlos Sainz este año con un monoplaza que de verdad está para pelear van a poder pelear van a poder ganar victorias ha ganado ya una victoria ha ganado un doblete así que y este año la verdad que tiene pinta de que son el mejor monoplaza hablando por Red Bull muy breve porque como digo de Red Bull vamos a hablar en otro vídeo acerca también de lo que ha ocurrido pero la verdad que de Red Bull estaban competitivos o sea por supuesto vimos a un Verstappen que era segundo no llegaba al ritmo de Leclerc pero era más rápido que Carlos Sainz vimos a un Pérez cuarto que no se descolgaba tanto de Carlos Sainz o sea que estaba también bastante metido en el ritmo hizo una mala salida a Pérez por lo que perdió posiciones y perdió entonces tiempo porque tuvo que pasar a Hamilton por ejemplo ahí perdió un poco de tiempo y más o menos se estabilizó a la misma distancia de Carlos Sainz así que más o menos tenía el mismo ritmo que Carlos Sainz y Verstappen un poco menos que Leclerc lo único que por supuesto pues luego tuvieron los problemas que tuvieron tuvo problemas Verstappen que tuvo que abandonar tuvo problemas Checo Pérez que se le caló el motor e incluso a todo esto yo le sumaría que tuvo problemas gas y que su motor salió ardiendo así que habrá que tener en cuenta qué es lo que ocurre con ese motor Honda que tendrán que optimizarlo ahora la primera carrera la primera carrera con estos nuevos motores estos nuevos coches Red Bull va a estar peleando por el Mundial pero la verdad que se fueron de Bahrain un poco bastante mal hablando brevemente por Mercedes Mercedes la verdad que me ha sorprendido para mal ¿por qué digo que me ha sorprendido para mal? porque están peor de lo que yo pensaba yo pensaba que iban a estar arriba peleando yo pensaba que no iban a estar dominando pero sí que van a estar arriba de verdad no están arriba o sea de verdad lo que se veía venir lo que se veía en los test que también decíamos finalmente resulta que de verdad no están para pelear no están tan mal están en tierra de nadie están en tercera posición clarísimamente porque no estaban por detrás detrás estaban los Haas que ahora hablaremos los Alfa Romeo Alpine estaban todos esos equipos y delante estaban los Red Bull y Ferrari estaban en tierra de nadie ni llegaban a Ferrari y Red Bull no llegaban a ese ritmo se les escapaban a los 7, 8, 9 segundos pero también Russell que era el segundo de los dos Mercedes sacaba unos 7, 8, 9 segundos al siguiente clasificado así que están ahí ahora mismo en tierra de nadie yo creo que van a acabar este año peleando por el mundial creo que se van a reponer y van a poder obviamente con mejoras y todo eso van a poder acabar subiendo sorprendentemente te lo dejas o sea yo no me lo esperaba el motor el Ferrari sí que es muy bueno pero es impresionante de verdad que yo no me esperaba que un año tan malo como tuvieron el año pasado fuese a servir tan bien para esto no tomaron nada de recursos el año pasado podía haberle salido mal o sea al final también era un poco de suerte les ha salido muy bien pero el año pasado no usaron nada de recursos para el año pasado lo invirtieron todo en este año y este año hemos visto Magnussen acabar en quinta posición si no hubieran acabado eliminado los dos Red Bull hubiera acabado en séptima posición así que igualmente me sorprende muchísimo me encanta verlo me encanta ver los feliz que estaban Hass porque además hablamos mucho de Magnussen que por supuesto ha acabado muy arriba y hay que comentarlo pero también hay que comentarlo que Schumacher estuvo muy cerca de entrar en los puntos estuvo rodando por la décima posición y perdió las posiciones finalmente en la resalida del safety car pero estuvo muy cerca incluso también de conseguir entrar en los puntos y de haber conseguido los dos Hass entrar en los puntos sabemos también que Magnussen consiguió meter el Hass por primera vez en Q3 yo no me lo esperaba un rendimiento tan bueno de Hass a mí me parecía súper utópico y lo estamos viendo están ahí van a poder estar peleando veremos obviamente serán más competitivos dependerá del circuito habrá circuitos donde más habrá circuitos donde menos probablemente pero la verdad que están ahí me alegra muchísimo con los problemas que han tenido incluso este año ya no el año pasado que eran los últimos obviamente no tenían rival o sea no no tenían rival porque es que eran dos segundos más lentos eran tan lentos el año pasado que con estos coches que se supone que son 3 entre 3 y 5 segundos más lentos que los del año pasado han mejorado Magnussen mejoró el tiempo de vuelta en Qualy que lo que hicieron el mejor tiempo que hizo Schumacher el año pasado o sea es eso es impresionante o sea eso no hay ningún equipo que lo haya podido hacer eso es por lo mal que estaban el año pasado pero ya no ya ni siquiera obviamente por los problemas que tuvieron el año pasado como digo porque lo abandonaron todo pero me alegro mucho por los problemas que han tenido este año les salpicó en la cara en los test de Barcelona que ya estábamos en plena temporada prácticamente todo el conflicto bélico que ha habido por supuesto y tuvieron que echar a su piloto una semana antes de los test de Bahrain no se sabía quién era el segundo piloto Magnussen no sabía quién iba a correr se subió al monoplaza ha rendido muy bien el Haas ha rendido bien así que yo me alegro muchísimo por supuesto y ya para finalizar este vídeo bueno faltaría comentar al PIN faltaría comentar ya sabemos Alfa Romeo Alfa Tauri vamos a centrarnos me voy a centrar más en McLaren igual que Haas no me esperaba un rendimiento tan bueno McLaren no me esperaba un rendimiento tan malo el motor Mercedes es la verdad en mi opinión es de los peores motores ahora mismo de la parrilla y esto es sorprendente que lo estemos diciendo habría que ver en una comparación de verdad dónde está el motor Mercedes en comparación por ejemplo con el motor Honda pero la verdad o sea al final el único Mercedes que ha podido hacer una buena carrera ha sido el propio Mercedes los últimos monoplazas los tres últimos equipos han sido todos motorizados con Mercedes todos con el motor Mercedes yo creo que ahí hay un factor claro yo creo que obviamente también tiene mucho que ver pero aún así también como estoy comentando la sorpresa para mí es McLaren ¿por qué? porque Williams y Aston Martin el año pasado ya estaban más o menos abajo pero McLaren no aunque el motor no estuviera tan mal podrían yo creo más o menos pelear con Alpine pero es que Lando Norris y Daniel Ricciardo han estado súper abajo compitiendo con los Williams compitiendo con los Aston Martin se han quedado los dos fuera de los puntos la verdad que la sorpresa de McLaren es mayúscula para mí fueron doblados y no es una carrera o sea fueron doblados me refiero por Ferrari que era con los que competían el año pasado a los que por ejemplo consiguieron una victoria el año pasado quitarles una victoria que fue Monza que podrían haberla conseguido Ferrari se la consiguieron quitar y como digo no es el hecho de que fueran doblados por Ferrari porque suponiendo que por supuesto si Ferrari está compitiendo por el Mundial y McLaren no había conseguido subir tanto podían llegar a ser doblados al igual que Ferrari lo era el año pasado doblado por Mercedes o Red Bull era ese sentido podría llegar a ser doblado pero no era que hubieran sido una carrera de estas que doblan el primero dobla hasta el quinto posicionado por ejemplo o hasta el séptimo posicionado no era ese tipo de carrera o sea no fue ese tipo de carrera porque no llegaron a doblar a tanto pero a McLaren sí le llegaron a doblar porque estaban en los últimos de la parrilla la verdad que me sorprende bastante yo creo que están peor aún de lo que ellos mismos se pensaban porque ya trajimos aquí declaraciones de Zac Brown diciendo que este año iban a lo mejor dar un paso para atrás o no dar un paso para atrás pero no poder estar peleando por el Mundial como se pensaba que Ferrari sí iba a estar pero yo creo que están aún peor de lo que incluso ellos pensaban y muchísimo peor de lo que yo pensaba así que bueno eso ha sido todo por este vídeo dejadme en los comentarios vosotros qué opináis acerca de los temas que hemos ido hablando hablaremos más acerca de otros equipos como digo me ha falto por hablar de Renault pero no quiero que se me haga mucho más largo este vídeo del Google hay que centrarnos también en lo que les pasó con los motores así que habrá otros vídeos por supuesto hablando acerca de estos temas y como digo también tenéis vídeos en el canal de Canandriver que lo vais a tener en la descripción así que seguir allí también para ver todo el contenido un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!